La entrevista se ha convertido casi que en la única herramienta de la entrevista. La entrevista se ha convertido casi que en la única herramienta de la entrevista. Porque no estamos oyéndolo con respeto, sino estamos pensando en nuestra próxima pregunta. David Rennick, el editor de The New Yorker, dice, todo periodista, si es honesto, cuando termina de entrevistar y se oye en la grabadora, debe llegar a la siguiente conclusión. Hablé demasiado.